Bienvenidos a nuestro canal dedicado a los fanáticos de Boca Juniors. Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más prometedores del club, Valentín Barco. Con tan solo 18 años, Barco ha despertado el interés de varios equipos, incluyendo al poderoso Manchester City. Su talento y habilidad lo han convertido en uno de los jugadores más valiosos de Boca, captando la atención de clubes europeos desde su paso por la reserva. Sin embargo, su consolidación en el primer equipo bajo la dirección de Jorge Almirón ha aumentado aún más el número de pretendientes que desean contar con sus servicios. Valentín Barco se ha destacado como líder en el lado izquierdo de la cancha para Boca. Su impacto tanto en ataque como en defensa ha sido impresionante, incluso en sus primeros partidos en la Copa Libertadores, donde ha brillado como titular y se ha consolidado como una figura destacada. El interés del Manchester City por fichar a Barco ha sido evidente, con Pep Guardiola expresando su deseo de tenerlo en su equipo. El conjunto inglés incluso realizó una oferta de alrededor de 4 millones de euros por la totalidad de su pase. Sin embargo, nuevos equipos han surgido en la disputa por hacerse con sus servicios. El futuro de Valentín Barco es incierto, pero su talento y potencial lo convierten en uno de los jugadores más codiciados en el mercado de fichajes. Los próximos meses serán decisivos para determinar en qué equipo continuará su prometedora carrera y cómo seguirá contribuyendo al fútbol argentino, posiblemente, al escenario internacional. Mientras tanto, la situación en el equipo de Boca Juniors también se ha vuelto complicada. El ascenso de barco ha generado una situación difícil para Jorge Almirón, quien ahora debe tomar decisiones difíciles para mantener el equilibrio en el equipo. Jugadores como Agustín Sández, quien solía ser el reemplazante natural de Frank Fabra, han perdido oportunidades debido a la irrupción de barco en el primer equipo. Es posible que Sández busque una salida a mitad de año, a través de un préstamo o una venta. Clubes como Banfield en Argentina han mostrado interés en él, e incluso desde Europa han surgido consultas, como el interés del Besiktas de Turquía por el lateral izquierdo. El panorama en Boca es emocionante y desafiante a la vez. Mientras seguimos atentos al futuro de Valentín Barco y su posible traspaso, también debemos estar pendientes de cómo se resolverá la situación de Agustín Sández y qué decisiones tomará el entrenador para mantener el equilibrio en el equipo. No olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias y actualizaciones sobre Boca. ¡Vamos en Aces!